Hey yo soy Freddy y te reto a jugar el nuevo The Last of Us Parte 2. En este video te voy a dar mi sincera opinión sobre el nuevo The Last of Us 2. Para quien no conozca The Last of Us Parte 2, es un juego de acción y aventura desarrollado por Naughty Dog, publicado por Sony en exclusiva para la Playstation 4, el 19 de junio del 2020. ¿De qué trata The Last of Us Parte 2? La historia nos muestra de nuevo a Joel y Ellie años después del final de la primera entrega, donde no se logró encontrar una cura para la enfermedad, pero que llevó a estos dos personajes a reencontrarse con ellos mismos y recuperar la fe y la confianza en los demás. Las dos entregas de The Last of Us nos han traído una visión más amplia de los videojuegos, y en lo personal, me han marcado en mi historia como gamer. En el juego, gran parte de la humanidad ha sido afectada por un virus convirtiéndolos en infectados, pero que también ha modificado sus sentidos y forma física de algunos, al grado de deformarlos por completo. Pero todo esto nunca desvía la atención de los personajes principales, Ellie y Joel. Mi opinión la voy a dividir entre jugabilidad, ambientación, gráficas e historia. Jugabilidad. Este juego de verdad estoy fascinadísimo, pero fascinadísimo con el sistema que tiene jugable, porque es como que muy intuitivo y realmente sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes qué es lo que tienes que presionar, y nos ofrecen muchas armas. O sea, realmente hay funciones que nos ofrecen más allá de cualquier otro videojuego convencional, como pueden ser el hecho de saltar paredes, de romper vidrios. O sea, a lo mejor otro juego lo llega a tener, pero en cuestión del siguiente punto que van a ser las gráficas, nos ofrece realmente un sistema de jugabilidad diferente y algo que todos los jugadores necesitamos. Este juego nos ofrece de verdad una de las mejores gráficas que ha tenido la historia de los videojuegos, porque de verdad, si tú entras al menos a la primera parte, al prólogo del juego, o sea, puedes ver tu PlayStation 4 casi explotando, porque está dando los mejores recursos para que tu videojuego corra perfectamente. Y lo que me encanta también es que hay cosas de verdad tan realistas, como el hecho de la sangre, como el hecho de cuando a un personaje le disparan, y de verdad se ve que neta, o sea, se ve súper real, y de hecho tengo que aplaudirle a Naughty Dog y tengo que aplaudir a PlayStation, porque de verdad hicieron un increíble trabajo en cuestión de gráficas. Ambientación. Este juego se desarrolla en la ciudad de Seattle, y de verdad, el hecho de ambientar un juego tan bien y tan perfecto es algo muy importante en los videojuegos. Este juego nos ofrece varios lugares de pelea, varios lugares en los que podemos estar, donde está, digamos, la base de nuestros personajes principales, que es él y yo, él, Tommy, nos ofrece, digamos, una población más allá de todos estos problemas, de lo que está sucediendo en el videojuego, nos ofrecen, en la parte cuando están con los Scars, bosques de noche, nos ofrecen una ciudad totalmente destruida, nos ofrecen una ciudad totalmente inundada. Realmente, este lugar en cuestión de... o bueno, este juego en cuestión de ambientación es uno de los mejores que he visto, porque son muchos, muchos lugares, ¿sabes? No nada más es como dos o tres, sino son como unos siete lugares diferentes en los que nosotros podremos estar dentro del mismo videojuego. Historia. Este juego, de verdad, la historia es algo totalmente increíble, y les voy a explicar también a aquellas personas que no entendieron el final de este juego, o entendieron la historia y se las voy a explicar muy brevemente. Se supone que Abby, la persona que mató a Joel, fue... bueno, el hecho de que haya matado a Joel fue porque Joel mató al médico que iba a extraer el Cordyceps, el virus de Ellie, y lo iba a extraer, pero fue cuando Joel llegó en la primera entrega de este videojuego, Joel llegó y le disparó a ese doctor, y pues el doctor era el papá de Abby. Luego también tenemos que el final, la parte final, nos muestra cómo Ellie está tocando la guitarra por última vez, pero llegó a la casa, a la cabaña, no sé si dice la casa cabaña, donde se supone que antes de que Ellie fuera por segunda vez a buscar a Abby, ya había hecho una familia con Dina y con su bebé, pero a la hora de que se fue el personaje principal que es Ellie, Dina dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, carna, ya no quiero estar contigo, me voy de aquí. Entonces fue cuando despejaron toda la casa donde ya vivían y fue cuando llegó Ellie. Aquí nos muestran cómo Ellie quiere tocar la guitarra, quiere tocar la canción que Joel le había dedicado, pero como Abby le quitó los dos dedos, le quitó estas dos extremidades, ya no podía tocarla igual, ya no se escuchaba igual y simplemente ya no tenía como que esa conexión. Y esa parte es algo muy fuerte porque la guitarra es la única conexión que tenía Joel con Ellie de la vida y la muerte. Entonces aquí nos muestra cómo Ellie deja la guitarra y decide irse como decidiendo superar la muerte de Joel y decidiendo el hecho de que ya quiere superarse a sí misma. Opinión general. Mi opinión general de este videojuego es que fue una maravilla. Tal vez no fue el mejor juego del siglo de la historia, pero, o sea, fue uno de los mejores juegos y es uno de los juegos que más ha marcado mi historia en el gaming, mi historia en el gaming, mejor dicho. De verdad es un juego tan especial. Cada detalle, la pulsera de Dina, todos los detalles los pude ver, la pulsera de Dina, el hecho del tatuaje de Ellie, wow, o sea, son cosas que realmente son increíbles y que me voy a llevar para toda la vida. Y pues nada, espero que te haya encantado este video. Lo hice de todo corazón porque este juego de verdad me encanta y soy muy fan de él. Pero pues nada, espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete y deja tu like y escríbeme en la caja de comentarios si ya jugaste el juego, si no lo has jugado, si te gusta, si no te gusta. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video directo. Adiós. Chau.